Woody, ¿por qué estoy vivo? Eres un juguete. Perteneces a Bonnie. ¡Estos son tus amigos! Woody, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una. Tengo todas las preguntas. ¿Quién quiere irse de viaje? ¡Yo! ¡Vacaciones! ¿Necesitas ayuda? No, 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 yo me encargo. Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky. ¡Bonnie! ¿Le ha pasado algo? ¡Bus, tenemos que recuperar a Forky! Recibido. ¡Estoy entrando en pánico! Cambio de planes. Jesse, Ham, Bus, Bo, Rex, Señor Patata. ¡Eh, cuidado, tío! ¿Qué hacemos? Rescatemos al tenedor. ¿Debería preocuparme? Mis chicos son veteranos. Lo soportarán. ¡Voy por allá, Woody! Conozco al juguete perfecto para ayudar. Duque Boom, el especialista más espectacular. Toma ya. Eso. Está posando. Duque, necesitamos que... Espera, una más. Toma ya. ¡Espera! ¡Guarda! Woody me salvará. Lo conozco de toda la vida. Dos días. Así es como somos. Por dentro. ¡Cuánto relleno! Tenemos que encontrarlo, mamá. Bonnie necesita a Forky. Sheriff Woody siempre acude al rescate. Vais a tener que dar un señor salto, Duque y tú. ¿Cómo que yo? Vamos con el Boom. ¡Ya! Ahí es donde retienen a Forky. ¿Cómo conseguimos esa llave? ¿Qué tal el clásico ataque esperuchante? Buena idea. Oh, ¿de dónde habéis salido vosotros? ¡Las llaves! ¡Dérenoslas! ¿Dónde están, eh? ¡Las llaves! ¿Dónde están? No vamos a hacer eso. ¡La puerta, Betty! ¡Corre con el viento, tiro al blanco! ¡Ya! ¡Tren! ¡Ahora alcancemos criminales! ¡Al infinito y más! ¡Yo llamaré a mi perro de ataque! ¡Con campo de fuerza incluido! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Finge que no estoy aquí. ¡Ále, Molly! ¡No, déjala, mamá! ¡Es un bebé de... Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo... ¡Tal vez ninguno de ellos te querrá co... ¡Devuélvemelo! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Va! ¿Te molesta ese... Bien, amigos, tenemos un intento y ya. ¿Todos están listos? ¡Todo listo! ¿Entonces quién movió mis cosas? ¡Yo no hice nada! Eh, oigan, un segundo. Organicemos una reunión de equipo. ¿Está bien? Una... ¡Lo sabemos! ¿Podemos hacer otro intento? Ya basta de... ¿Qué va a pasar? Sí, pero no tan pronto. Todos los juguetes pasan por esto. A nadie le... ¡La suerte, amigos! ¡La necesitarán! ¡No, no, no! ¿A dónde van? ¡Regre... Perdimos amigos en estos años. Pantalla y... Wisi y... Bebió. Y estaremos juntos. ¡Exacto! Allá arriba hay juegos y libros y... ¡La pista de mí, mense, chicos! Reuniremos nuestras cosas y juntos nos iremos con una sonrisa. Bueno, pase lo que pase, todos estaremos juntos. ¿La ciudad se queda en el ático o es basura? Mamá, me voy y el viernes. Pero hoy recogen la basura. Algunos podrían alegrar a muchos niños. ¿Qué niños? Los niños de la guardería. Ay, si... Quiero el Corvette. Andy, hazme caso. Tienes que tomar una decisión. ¿De qué? ¿Qué quieres? ¡Hacen de nosotros! ¡Eso es lo que pasa! ¡No respiro! ¡Es una horrible pesadilla! ¡Silencio! ¿Qué es ese? ¡Ostras! ¡Aquí, muchachos! ¡Ven! ¡No se rompen! ¡Ay, olvídenlo! Es triple hoja de polietileno de alta densidad. ¡Pe pe peo! ¡Trropé pe 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 pe! ¡POP! ¡Trropé pe pe! Debí saber que esto pasaría Emily hizo exactamente lo mismo El sargento tenía razón ¿Qué están haciendo? Ay, quisiera haber hecho esto hace años ¿Que si aflojaron? Oye, Andy nos echó a la calle No, 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 no Iba a poner lo suficiente Los quiero fuera de la caja Empuja vos, tenemos que sacar esta caja de aquí Oh, ya no llores, Barbie Estamos contigo Bueno Molly y yo ya Nos abandonó en la esquina Muy bien, cálmense, fue suficiente Claro, bien, bien Espera Mira, la puerta tiene un arco iris Increíble ¿Segura que no los quieren? Sí, ya nunca juegan con ellos Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Ah, no Voy a decirles lo que más me gusta Abrazar ¿Con los juguetes todos los días? Todo el día Cinco días a la semana Pero qué milagro Y tú insistías en regresar con Andy Porque somos sus juguetes Todo el tour de ensueño de Ken empieza ya Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar A mi pañuelo, Ken Despierta, Ken Los recreos no duran para siempre Tienes razón Latar un regimiento de autos de carreras ¿Les pesa la edad? Pues deje Compartirlo Y si necesitan algo Solo ven a nuestros dueños Somos amos de nuestro futuro Tenemos control de nuestro destino ¡Milloso de verdad! ¿Ah? ¿Qué? Hay amigos ¡Gracias! Gracias, amigo Gracias ¿Volveré a verte? ¡Hazzo! Estoy tan emocionada Es un lugar muy agradable Lo admito En la universidad O en el ático Nuestro deber es estar ahí para él Ir unidos Ni siquiera estaríamos juntos Si no fuera por Andy ¿Qué dicen tu bota, Bo? ¿Ah, sí? Bien Perfecto No sé cómo pueden ser tan egoístas ¿Bonnie? ¡Bonnie! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mano! ¿Y ahora qué? Juegos Los niños se están formando ¿Cuántos son? Cientos y cientos ¡Ah! Ya no aguanto el est... ¿Rex? ¡Vengan con papi! ¡Ah! 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 ¿Cómo va a pasar? ¡Ya vuelvo! Psst. ¡Ey! ¡Hola! Vengo en una cafetería de Nueva Jersey Probablemente acabo de ver al Doctor y me dio noticias trascenden Es la bruja ¿Eres del método? Oigan, lo único que quiero es encontrar la salida Aquí no hay salida Yo tengo sombrero ¡Mi sombrero! Te dije Encontré una nave Síguela No recuerdo que jugar fuera tan agotado ¡Rayos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrado! ¡Tres! ¡Suéltalo! ¡Eres genial vos! Espero despierta ¡Aquí! 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 Es el tipo más brillante de los tipos que son brillantes Tampoco tú, Chuck ¡Aquí! 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 ¡Milme! ¡Aquí! 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 ¿Sobrevivirás? Sí. ¿Por cuánto sería? Yo llevo años aquí. No puedo... Bueno... Si quieren escapar, lo primero que tienen que cruzar el verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Retero! ¡Al patio, niños! ¡Boss! Locho le hizo algo malo. ¿Cree que es un guardián espacial otra vez? ¡Ay, no! ¡Acaza antes de que Andy se vaya mañana! ¿Mañana? Significa... Que hay que escapar de aquí. Hombres verdes... Vaqueras... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alto! Sí, habría escapado de no ser por el que ese es el prometido. ¡Eres un llorón con pañuelos! ¿Vestido? ¿Qué? ¿Qué? Pero es algo complicado arreglar esto. Tienes que hacer lo que te diga. Lo haré, ¿qué? Lo nombré. Estos, Kung Fu Yi, universitario, y viene con sus banderines. ¿Qué tal? Por favor. Trae la llave. Llave, llave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No peleen, ya basta. Oigan, oigan. Eso lo echó a vos. ¿Y cómo se repara? Jamás te lo diré. ¿Oíste? Una chaqueta Nero. Barbie, no la Nero. Estuvo de moda en el... La de aquí, comarde. Lo que necesito... ¿Has vuelto? Atrape, lo que no... Su voz, Laikir, inserte un clipe... Rex, usa tu dedo. Pero dice lo que me dijeron. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. Freddy, mi nave, ¿la encontraste? ¡Excelente! Buena suerte. ¿Entras bien? Me siento fresco, sano. Es horrible. Perdiste peso. ¿Y cómo? ¿Es seguro? Tengo que averiguar. Sí. ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos. Stinky, llegas a... ¿Quién ha vuelto? Se abandona. ¿Te crees especial, vaquero? Eres un pedazo de plástico. Familia con todos. Esta no es una familia, es una prisión. Eres cruel y mentiroso. Cien millones iguales a ella. Para mí no hay nadie igual. Yo no los arrojé a la calle. Fue su niño. Si no era tuya, no sería de nadie. Engañaste a Bebote y le has mentido desde entonces. ¡Empújenlos a todos! Esto es lo que pasa cuando los... ¡Azor! ¡Azor! ¡Ya está! ¡Ahí viene! ¡Suba! ¡Puesto que no estamos bien! ¡No se fue la hora! ¡Rápido! Yo no fui, ¿verdad? ¡Al vos, al vuelto! ¡Tacá! ¡Tacá! ¡Eh, chicos, no se vayan! ¡No! ¡Udi, ¿qué hacemos ahora? ¡Aaah! ¡Ah! ¿Ya huyeron el batallón? ¡No! ¡Oh, Dios! Todavía no me agradezcas. ¡No! ¿Cierto, chicos? ¿Chicos? ¡Udi! ¡Aquí! ¡Corran! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube a presionar el botón! ¡No! ¡Sube a presionar el botón! ¡Vos! ¿Y ahora qué? Oh cielo, fuiste tan valiente Mira, tienes que llegar a casa Es cierto universitario, oigan, que al otro lado de la ciudad, nunca llegaremos a tiempo Ya con eso, 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 ya corran, corran ¿Estás? Bello, se lo diré Jesse, te va a gustar Fa, no estés triste Lo sé, es que Hay que irte Anda, no hay resta de tus cosas Tú ganas, Boston, no dejes que mol... Dios cielo, haz lo que sea mejor ¿Ahora? ¿Y qué podemos hacer por ti? Traje varios juguetes Como cualquier perro que conozcas Hija, él cuidará bien de tu dinero El mejor juguete de todos Mira, puede volar Ah, y tiene un láser Mi vaquero Jamás Él estará contigo Pase lo que pase ¡Oh no! ¡El doctor Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Los fantasmas huyen! No, quédate, Woody ¡No, quédate, Woody! ¡Canvete de nuevo! ¡No! ¡No! ¡No, quédate, Woody! La puerta, Betty Corre con el viento, Tiro al Blanco ¡Ya! ¡Tren! ¡Ahora alcancemos criminales! Al infinito y más Yo llamaré a mi perro de ataque Con campo de fuerza incluido ¿Ah? Finge que no estoy aquí ¡Ay no, Molly! ¡No, déjala, mamá! ¡Es un bebé de... Tú te encuentras lejos, muy lejos De tu lindo ¡Tal vez uno de ellos Te querrá co... ¡Devuélvemelo! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Shh! ¡Va! ¿Te molestas? ¡No! Bien, amigos, tenemos un intento y ya ¿Todos están listos? ¡Todo listo! Entonces, ¿quién movió mis cosas? Te doy de nada Oigan, un segundo Organicemos una reunión de equipo Está bien, una... Lo sabemos ¿Podemos hacer otro intento? Ya basta de... ¿Qué va a pasar? Sí, pero no tan pronto Todos los juguetes pasan por esto A nadie le... A suerte, amigos La necesitarán ¡No, no, no! ¿A dónde van? ¡Regre! Perdimos amigos en estos años Pantalla y... Wisi y... Bevio Y estaremos juntos ¡Exacto! Allá arriba hay juegos y libros y... La pista de... ¡Anímense, chicos! Reuniremos nuestras cosas y juntos Nos iremos con una sonrisa Bueno... Pase lo que pase Todos estaremos juntos ¿La ciudad se queda en el ático O es basura? Mamá, me voy el viernes Pero hoy recogen la basura Algunos podrían alegrar a muchos niños ¿Qué niños? Los niños de la guardería Ay, si... Quiero el Corvette Andy, hazme caso Tienes que tomar una decisión ¿De qué? ¿Qué quieres? ¡Hacen de nosotros! ¡Eso es lo que pasa! ¡Yami! ¡No respiro! ¡Es una horrible pesadilla! ¡Silencio! ¿Qué es ese... ¡Oster! ¡Aquí muchachos! ¡Ven! ¡No se tome! ¡Ay! ¡Olvídenlo! ¡Es triple hoja de polietileno De alta densidad! ¡Pe pe peo! ¡Pe pe 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 po! ¡Pe pe pe peo! ¡Te lo pe pe peo! Debí saber que esto pasaría Emily hizo exactamente lo mismo El sargento tenía razón ¿Qué están haciendo? ¡Ay! Quisiera haber hecho esto hace años ¿Qué si aflojaron? ¡Oye! Andy nos echó a la calle ¡No, no, 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 no! Iba a poner lo suficiente Los quiero fuera de la caja Empújamos Tenemos que sacar esta caja de aquí ¡Judia! ¡Ay! Ya no llores, Barbie Estamos contigo Bueno Molly y yo ya ¡Nos abandonó en la esquina! Muy bien Cálmense Fue suficiente ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! Espera Mira La puerta tiene un arco iris Increíble ¿Segura que no los quieren? Sí Ya nunca juegan con ellos Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás, Anita? Ni, 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 ni ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Juguetes! ¡Ya! Voy a decirles lo que más me gusta ¡Abrazar! ¡Oh! ¿Con los juguetes todos los días? Todo el día Cinco días a la semana Pero qué milagro Y tú insistías en regresar con Andy Porque somos sus juguetes El tour de ensueño de Ken empieza ya Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar A mi pañuelo, Ken Despierta, Ken Los recreos no duran para siempre Tienes razón, la dar un regimiento de autos de carreras ¿Les pesa la edad? Pues dejen compartirlo Y si necesitan algo Solo ven nuestros dueños Somos amos de nuestro futuro Tenemos control de nuestro destino ¡Muchilloso de verdad! ¿Qué? ¡Ay, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¿Volveré a verte? ¡Haz-ho! Estoy tan emocionada Es un lugar muy agradable Lo admito En la universidad o en el ático Nuestro deber es estar ahí para él Ir unidos Ni siquiera estaríamos juntos si no fuera por Andy ¿Qué dicen tu bota? ¿Ah, sí? Bien ¡Perfecto! No sé cómo pueden ser tan egoístas Bonnie ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mano! ¿Y ahora qué? ¡Juegos! ¡Los niños se están formando! ¿Cuántos son? ¡Cientos y cientos! ¡Ah! ¡Ya no aguanto esto! ¿Rex? ¡Vengan con papi! ¡Ahhh! 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 ¡Ya vuelvo! ¡Psst! ¡Ey! ¡Hola! O en una cafetería de Nueva Jersey. Probablemente acabo de ver al doctor y me dio noticias trascenden. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Es la bruja! ¿Eres del método? ¡Oigan! ¡Lo único que quiero es encontrar la salida! ¡Aquí no hay salida! ¡Tío! ¡Yo tengo som... ¡Mi sombrero! ¡Te dije! ¡Encontré una nave! ¡Oh! ¡Está agotado! ¡Rayos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrada! ¡Tres! ¡Suéltelo! ¡Eres genial vos! ¡Papá! ¡Es que lo despierta! ¡Papá! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Pero no te divertiste hoy? Por supuesto que sí. No me divertí así en años, pero... Es que le pertenezco... ¡Libérenme, cobardes! sexo pero qué barbaridad ya está como lo sienten todos nuestro compañero unidad ruego a los juguetes nuevos fuertes y resistentes que carguen con las dificultades que lo llamen al comelibros no se me acerquen para regresar la fin no un corredor oscuro y no puedes aléjate se fue a mí está en el corredor en el ártico así que nos dijo la verdad y tú no le crees tiempo ya casi no nos quedan voluntarios para los chiquitines les encantan los que está mejor y nadie le quita la boca a mi esposa excepto creíste que a la caja especial oye bájame mocoso a dónde me llevas la izquierda explícales las reglas de alojamiento señor tranquilo soldado no están en custodia pero te advierto si desobedecen si tratan de salirse con la suya dos cinco sí quiénes velocistar 23 un guapo juguete universitario con aroma frutas quien los o el oso parece amigo él y yo teníamos una misma dueña de insinidos un día salimos a pasear los de los otros no se dio por vencido nos vamos pero no está bien lo que el 8 hace los juguetes nuevos todo en orden nada que reportar excelente light gear sube te necesitamos en el comando estelar rian tienen un llamado a jugar con el destino 1 y no 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 ni si por cómo será yo llevo años aquí no puede bueno si quieren escapar lo primero que tienen que cruzar el verdadero problema es el mono El mono es el ojo en el cielo ¿Qué te llamaste de ese mono? ¡Recreo! ¡Al patio, niños! ¡Lotso le hizo algo malo! ¿Cree que es un guardián espacial otra vez? ¡Ay, no! ¡Va a casa antes de que Andy se vaya mañana! ¿Mañana? ¿Significa? Que hay que escapar de aquí ¡Hombres verdes! ¡Vaquera! ¡Aquí! ¡Alto! Sí, habría escapado de no ser por estos mujeres en el prometido ¡Eres un llorón con pañuelos, vestido! ¿Qué? ¿Qué? Pero es algo complicado arreglar esto Tienes que hacer lo que te diga Lo haré, ¿quién? Lo no me... Estos... Kung Fu Yi Universitario Y viene con sus banderines ¿Qué tal? Amor Cae la llave Llave, llave ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No te den! ¡Ya basta! ¡Oigan! ¡Oigan! Solo echó a vos ¿Y cómo se repara? ¡Jamás te lo diré! ¿Oíste? Una chaqueta Nero Barbie, no la Nero Estuvo de moda en el... ¡La de aquí, cobarde! ¡Oh, oh! Lo que neces... ¡Has vuelto! ¡Atrápelo! ¡Incepte un clipe! ¡Exky! ¡Usa tu dedo! ¡Lo hice lo que me dijeron! ¡Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones! ¡Mi nave! ¡La encontraste! ¡Excelente! Buena suerte ¡Vamos! ¿Puedes bien? ¡Me siento fresco, sano! ¡Es horrible! ¡Perdiste peso! ¡Y poco! ¿Es seguro? Tengo que averiguar ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos Stinky, llegas a... Bien, ha vuelto Se abandona ¿Te crees especial, vaquero? Eres un pedazo de plástico Familia con todos Esta no es una familia, es una prisión Eres cruel y mentiroso En millones iguales a ella Para mí no hay nadie igual Yo no nos arrojé a la calle Fue su niño Si no era tuya, no sería de nadie Engañaste a Bebote y le has mentido desde entonces ¡Empújenlos a todos! Esto es lo que pasa cuando los... ¡Sabor! ¡Ya es tarde! ¡Ahí vienes! ¡Sugar! ¡Puesto que no estamos bien! ¡Llegó la hora! ¡Rápido! Yo no fui, ¿verdad? ¡Al vos! ¡Al vuelto! ¡Eh, chicos! ¡No se vayan! ¡No! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ya huyeron al vacián? ¡Oh, Dios! Todavía no me agradezcas ¿Cierto, chicos? ¿Chicos? ¡Uni! ¡Corran! ¡Sube! 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 ¡Presiona el botón! ¿Vos? ¿Y ahora qué? Oh cielo, fuiste tan valiente Mira, tienes que llegar a casa Es cierto universitario, oigan, que al otro lado de la ciudad, nunca llegaremos a tiempo Ya con eso, ya con eso, ya con eso, ya con eso Ya, corran, corran ¿Estás? Bello, se lo diré Jesse, te va a gustar Ah, no estés triste Lo sé, es que Que irte Anda, no hay el resto de tus cosas Tú ganas, Bostia, no dejes que mol... Sion cielo, haz lo que sea mejor Ahora ¿Y qué podemos hacer por ti? Eh, traje varios juguetes Como cualquier perro que conozcas Hija, él cuidará bien de tu dinero El mejor juguete de todos Mira, puede volar Ah, y tiene un láser Mi vaquero Jamás Él estará contigo Pase lo que pase ¡Oh, no! ¡El Dr. Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Piu, piu, piu! ¡Los matas, no se oyen! No, no ¡No! ¡Piu, piu, piu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mano! ¿Y ahora qué? Juegos, los niños se están formando. ¿Cuántos son? Cientos y cientos. ¡Ah! ¡Ya no aguanto el estrés! ¿El ex? ¡Vengan con papi! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Ya vuelvo! ¡Psst! ¡Ey! ¡Hola! Voy en una cafetería de Nueva Jersey. Probablemente acabo de ver al doctor y me dio noticias tras el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es la bruja! ¿Eres del método? Oigan, lo único que quiero es encontrar la salida. Aquí no hay salida. Yo tengo sombrero. ¡Mi sombrero! ¡Te dije! ¡Encontré una naranja! ¡Oh! ¡Sí, que la... No recuerdo que jugar fuera tan... ¡Anotador! ¡Rayos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrado! ¡Tres! ¡No! ¡Eres genial, Albus! ¡Es que no despierta! ¡Puesnitos! ¡Es el tipo más brillante de los tipos que son brillantes! ¡Tampoco tú, Chuck! ¡Vaya, vaya! Pero, ¿no te divertiste hoy? Por supuesto que sí. No me divertí así en años, pero... Es que le pertenezco... ¡Livérenme, cobardes, ex! ¡Oh! Pero, qué barbaridad. Ya está. ¿Cómo lo sienten todos? ¡Nuestro compañero! ¡Es el compañero! ¡Ja, ja, ja! Comunidad, ruego a los juguetes nuevos, fuertes y resistentes... ...que carguen con las dificultades que lo... ¡Llamen al comelibros! ¡Hazlo! ¡No se me azaquen! Para regresar, la fin... ¿Qué es? No, un corredor oscuro y... No, no puedes... ¡Aléjate! Se fue. Andy está en el corredor. ¡Miernos en el ático! Así que Woody nos dijo la verdad. ¡Chan, clas! ¿Y tú no le crees? Tiempo. Ya casi no nos quedan voluntarios para los chiquitines. Les encantan los... ¡Oh! Así está mejor. ¡Hey! Nadie le quita la boca a mi esposa, excepto... ¡A la caja especial! ¡Oye, bájame, mocoso! ¿A dónde me llevas? Lightyear, explícales las reglas de alojamiento. ¡Señor! Tranquilo, soldado. Están en custodia. Pero te advierto. Si desobedecen, si tratan de... salirse con la suya... Dos, cinco, sí, ca... ¿Quién es Velocistar 2-3-A? ¡Milme! Un guapo juguete universitario. ¡Hola! ¡Hey! ¡Recuerda la fiesta! Con aroma a frutas. ¿Quién? ¿Lotso? El oso parece un migo. Él y yo teníamos una misma dueña. Vencidos. Un día salimos a pasear. Nos vemos. Lotso no se dio por vencido. ¡Nos vamos! Pero... No está bien lo que Lotso hace. Los juguetes nuevos. Poco en orden. Nada que reportar. Excelente, Linegear. Sube. Te necesitamos en el comando estelar. Rian. Tienen un llamado a jugar con el destino. ¿Sobrevivirás? Sí. ¿Por cuánto sería? Yo llevo años aquí. No puedo... Bueno, si quieren escapar, lo primero que tienen que cruzar el verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. Loteo, al patio, niños. Lotso le hizo algo malo. ¿Cree que es un guardián espacial otra vez? Ay, no. La casa antes de que Andy se vaya mañana. ¿Mañana? Significa. Que hay que escapar de aquí. Hombres verdes. Vaquera. Aquí. ¡Alto! Eres un llorón con pañuelo. Vestido. ¿Qué? ¿Qué? Pero es algo complicado arreglar esto. Tienes que hacer lo que te diga. Lo haré. ¿Qué? Lo tomé. Estos, Kung Fu Yi, universitario, y viene con sus baterines. ¿Qué está? Vamos. ¿Qué hay la llave? ¿Qué llave? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Basta! Oigan, oigan esto, cerebro. Eso lo echó a vos. ¿Y cómo se repara? Jamás te lo diré. ¿Oíste? Una chaqueta Nero. Arby, no la Nero. Estuvo de moda en el... ¡Dale aquí, cobarde! ¡Oh, oh! Lo que necesito... ¡¿Has vuelto?! ¡No! ¡Atrápe! ¡Lo que no es su voz, Lightyear! ¡Incerte un clipe! ¡Rex! ¡Usa tu dedo! ¡Hice lo que me dijeron! Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¡Rete! ¡Mi nave! ¡La encontraste! ¡Excelente! Buena suerte. ¿Cuántas bien? Me siento fresco, sano. Es horrible. Perdiste peso. ¡Poco! 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 ¿Es seguro? Tengo que averiguar. ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos. Stinky, llegas a... ¿Quién ha vuelto? Se abandona. ¿Te crees especial, vaquero? ¡Eres un pedazo de plástico! ¡Familia con todos! ¡Esta no es una familia! ¡Es una prisión! ¡Eres cruel y mentiroso! ¡En millones iguales a ella! Para mí no hay nadie igual. ¡Poco! ¡Poco! ¡Yo no los arrojé a la calle! ¡Fue su niño! ¡Si no era tuya, no sería de nadie! ¡Engañaste a Belbote y le has mentido desde entonces! ¡Empújelos! ¡A todos! ¡Esto es lo que pasa cuando el Shazor... ¡Ah! Ya estamos, hay uniones Suban Por supuesto que no estamos bien, llegó la hora Yo lo fui, ¿verdad? ¡Al vos, has vuelto! ¡Eh, chicos, no te vayan! ¿Qué hacemos ahora? ¡Claudio en el barrián! ¡Oh, Dios! Todavía no me agradezcas ¿Cierto, chicos? ¡Chicos! ¡Woodie! ¡Aquí! ¡Turran! ¡Sube, sube! ¡Presura el botón! ¿Vos? ¿Y ahora qué? ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Mira! ¡Tienes que llegar a casa! Es cierto, universitario Oigan Que al otro lado de la ciudad Nunca llegaremos a tiempo ¡Ya con eso, ya con eso, ya con eso! ¡Ya corran! ¡Ya estás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bello! Se lo diré Jessy Te va a gustar No estés triste Lo sé Es que... Que irte Anda, trae el resto de tus cosas Tú ganas, Buster No dejes que molen Llón cielo, haz lo que sea mejor Ahora ¿Y qué podemos hacer por ti? Traje varios juguetes Como cualquier perro que conozcas Y Ham Él cuidará bien de tu dinero El mejor juguete de todos Mira, puede volar Ah, y tiene un láser ¡Mi vaquero! Jamás Él estará contigo Pase lo que pase ¡Oh, no! ¡El doctor Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Piu, piu, piu! ¡Los patas más huyen! ¡No, no, no, no! Sujétate, Woody Fíjate todo ¡Fíjate todo! ¡Por la puerta, Betty! ¡Por la puerta, Betty! ¡Corre con el viento, tiro al blanco! ¡No! ¡Ahora alcancemos, criminales! ¡Al infinito! ¡Y más! Llamaré a mi perro de ataque Con campo de fuerza incluido ¡Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu nieco! ¡Ah! ¡No! ¿No? Uno de ellos, el gerraco ¡Devuélvemelo! Nos ha salvado, estamos agradecidos ¡Boss! ¿Te molesta? Bien amigos, tenemos un intento y ya ¿Todos están listos? ¡Todos listos! ¿Entonces quién movió mis cosas? Quedo encerrada Oigan un segundo, organicemos una reunión de equipo ¿Está bien, un ajo? Lo sabemos ¿Podemos hacer otro intento? Ya basta de... Va a pasar Sí, pero no tan pronto Todos los juguetes pasan por esto A nadie le... Suerte amigos La necesitarán No, 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 ¿a dónde va el regreso? Perdimos amigos en estos años Pantalla y... Whis y... Bebio Y estaremos juntos ¡Exacto! Allá arriba hay juegos y libros y... La pista de... Mímense chicos Reuniremos nuestras cosas Y juntos Nos iremos con una sonrisa Bueno Pase lo que pase Todos estaremos juntos ¿La ciudad se queda en el ático o es basura? Mamá, me voy el viernes Pero hoy recogen la basura Algunos podrían alegrar a muchos niños ¿Qué niños? Los niños de la guardería Ahí se... Quiero el Corvette Andy, hazme caso Tienes que tomar una decisión ¿De qué? ¿Qué quieres? Hacen de nosotros Eso es lo que pasa No respiro Es una horrible pesadilla Silencio ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Ostras! Aquí muchachos Ven ¡No se rompe! ¡Ay! Olvídenlo Es triple hoja de colietileno de alta densidad Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Exactamente lo mismo. El sargento tenía razón. ¿Qué están haciendo? Ay, quisieron haber hecho esto hace años. ¿Y así aflojaron? Oye, Ardy los echó a la calle. No, 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 no. Iba a ponerlos suficientes. Los quiero fuera de la caja. Empujamos, tenemos que sacar esta caja de aquí. Uy, ya no llores, Mar. Estamos contigo. Bueno, Marillo ya... ¡Nos abandonó en la esquina! Muy bien, cálmense, fue suficiente. Claro, bien, bien. Espera. Mira, la puerta tiene un arco iris. Increíble. ¿Segura que no los quieren? Sí, ya nunca juegan con ellos. Hola, hola. ¿Cómo estás, amiga? Sí, niño. No, 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 no. Voy a decirles lo que más me gusta, abrazar. ¿Con los juguetes todos los días? Todo el día, cinco días a la semana. Pero qué milagro. Y tú insistías en regresar con Andy. Porque somos sus juguetes. Todo el tour del sueño de Ken empieza ya. Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar. ¿Nadie? ¿Pañuelo, Ken? Despierta Ken, los recreos no duran para siempre. Tienes razón. Dar un recibiento de autos de carreras. ¿Les pesa la edad? Pues deje compartirlo. Y si necesitan algo, solo ven nuestros dueños. Somos amos de nuestro futuro. Tenemos control de nuestro destino. ¡Milloso, de verdad! ¿Ah? ¿Qué? Hay de amigos. ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! Gracias. Volveré a verte. ¡Achú! Estoy tan emocionada. Es un lugar muy agradable. Lo admito. En la universidad o en el ático, nuestro deber es estar ahí para él. Ir unidos. Ni siquiera estaríamos juntos si no fuera por Andy. ¿Qué dicen tu bota, Bo? ¿Ah, sí? Bien. Perfecto. No sé cómo pueden ser tan egoístas. ¿Bonnie? ¡Bonnie! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Achú! ¡Mano! ¿Y ahora qué? Juegos. Los niños se están formando. ¿Cuántos son? Cientos y cientos. ¡Ah! Ya no aguanto el espe... ¿Vex? ¡Vengan con papi! ¡Papasar! 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 ¿Eres del método? Oigan, lo único que quiero es encontrar la salida. Aquí no hay salida. Yo tengo sombrero. ¡Mi sombrero! Te dije. Encontré una madre. Síguela. ¡Brazo! ¡Eso es mío! ¡Tinta de gigante! No recuerdo que jugar fuera tan... ¡Ago, ta, o! ¡Rayos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrado! ¡Tres! ¡Suécenlo! ¡Eres que miramos! ¡Es que no despierta! ¡Pasitos! ¡Es el tipo más brillante! ¡De los tipos que son brillantes! ¡Tampoco tú, Charles! ¡Vaya, vaya! Pero, ¿no te divertiste hoy? Por supuesto que sí. No me divertí así en años, pero... Es que le pertenezco... ¡Libérenme, cobardes ex! Pero, qué barbaridad. Ya está. ¿Cómo lo sienten? Y en todos... ¡Nuestro compañero! ¡Nuestro compañero! Unidad, ruego a los juguetes nuevos, fuertes y resistentes... ...que carguen con las dificultades que lo... ¡Llamen al comelibros! ¡Ando! ¡No se me acerquen! Para regresar... ¿Presar, Martín? ¿Presar algo? ¿Qué es? No, un corredor oscuro. ¡No, no puedes! ¡Aléjate! ¡Se fue! ¡Anda está en el corredor! ¡Mérgese en el ártico! Así que Woody nos dijo la verdad. ¡Chanclas! Ni tú no le crees. Tiempo. Ya casi no nos quedan voluntarios para los chiquitines. Les encantan los... ¡Ah! Así está mejor. ¡Hey! ¡Nadie le quita la boca a mi esposa excepto... ¡Oye! ¡Cantil! ¡Ah! 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 ¿Creíste que... A la caja especial. ¡Oye! ¡Bájame, mocoso! ¿A dónde me llevas? ¿Like here? ¡Explícales las reglas de alojamiento! ¡Señor! Tranquilo, soldado. Están en custodia. Pero te advierto. Si desobedecen... Si tratan de... Salirse con la suya... Dos... Cinco... Sí... K... ¿Quién es Velocistar dos, tres... ¡Ah! ¡Mírenme! Un guapo juguete universitario. ¡Ah! ¡Hey! ¡Recuerda la vez! Con aroma a frutas. ¿Quién? ¿Lotso? El oso parece conmigo. Él y yo teníamos una misma dueña. De incididos. Un día salimos a pasear. Nos dejó... Lotso no se dio por vencido. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Pero... No está bien lo que Lotso hace. Los juguetes nuevos. Todo en orden. Nada que reportar. Excelente, Lightyear. Sube. Te necesitamos en el comando estelar. Rian. Tienen un llamado a jugar con el destino. ¿Sobrevivirás? Sí. ¿Por cuánto sería? Yo llevo años aquí. No puede... Bueno... Si quieren escapar, lo primero que tienen que causar el verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. ¡Lotso le hizo algo malo! ¿Cree que es un guardián espacial otra vez? Ay, no. ¡A casa antes de que Andy se vaya mañana! ¿Mañana? Significa... Que hay que escapar de aquí. ¡Hombres verdes! ¡Vaqueras! ¡Aquí! ¡Alto! Sí, ya me he escapado de no ser fuerte. ¡Eres un llorón con pañuelos! ¿Vestido? ¿Qué? ¿Qué? Pero es algo complicado arreglar esto. Tienes que hacer lo que te diga. ¡Lo haré! ¿Qué? ¡Lo no me... ¡A estos! ¿Cómo fui? Sí, universitario y viene con sus banderines. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Trae la llave! ¡Llave, llave! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No pedí! ¡Ya basta! ¡Oiga! ¡Eso cerebro! ¡Eso lo echó a vos! ¿Y cómo se repara? ¡Jamás te lo diré! ¿Oíste? ¡Eso es! ¡Una chaqueta! ¡Neru! ¡A mí! ¡No la Neru! Estuvo de moda en el... ¡Ah! ¡A de aquí, comarde! ¡Oh, oh! ¡Lo que necesito! ¡Has vuelto! ¡Atrápeco! ¡Qué pasa su voz, la hija! ¡Incete un clipe! ¡Este! ¡Usa tu dedo! ¡Hice lo que me dijeron! Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones ¡Fuerte! ¡Mi nave! ¡La encontraste! ¡Excelente! ¡Vuela suerte! ¿Cuántas bien? ¡Me siento fresco! ¡Sano! ¡Es horrible! ¡Perdiste peso! ¿Es seguro? Tengo que averiguar ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos Stinky Llegas a mi ¿Quién ha vuelto? Se abandona ¿Te crees especial, vaquero? ¡Eres un pedazo de plástico! ¡Familia con todos! ¡Esta no es una familia! ¡Es una prisión! ¡Eres cruel y mentirón! ¡En millones iguales a ella! Para mí no hay nadie igual Yo no nos arrojé a la calle ¡Fue su niño! Si no era tuya, no sería de nadie Engañaste a Bebote Y le has mentido desde entonces ¡Empújennos a todos! ¡Esto es lo que pasa cuando... ¡Ya está! ¡Ahí viene! ¡Súban! ¡Esto es que no está volviendo! ¡No llegó la hora! ¡Papá! ¡Ahí viene! ¡Yo no fui, ¿verdad? ¡Ay, Bob, se has vuelto! Chicos, no se vayan ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya huyeron algo bien? Todavía no me agradezcas ¿Cierto, chicos? ¿Chicos? ¡Torran! ¡Sube, sube! ¡Presiona el botón! ¿Vos? ¿Qué ahora es? ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Fuiste tan valiente! ¡Mira! ¡Tienes que llegar a casa! Es cierto, universitario Oigan ¡Al otro lado de la ciudad! ¡Nunca llegaremos a tiempo! ¡Vermanecele con eso! ¡Ya corran! ¡Corran! ¡Compestad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bello! Se lo diré ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Te va a gustar! ¡Jesse! 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 Como cualquier perro que conozcas! ¡Ja! El cuidara bien de tu dinero ¡Jesse! El mejor juguete de todos ¡Mira! ¡Puede volar! ¡¡Ah! ¡¡Y tiene un láser 是! ¡Mi vaquero! Jamás Él estará contigo Pase lo que pase ¡Oh no! ¡El doctor Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Piu, piu, piu! ¡Los matas más se oyen! ¡Los matas más se oyen!